Hola, hola, mi nombre es Yeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, hoy les traigo un videíto sobre mis favoritos de maquillaje del momento y si son cositas que me tienen fascinada, sobre todo para ahora, para esta temporada de primavera que hay ciertas cositas que están en tendencia, como el maquillaje súper sencillito, muy glow, muy iluminado, con mejillas altas en, no en colorete, en blush, bueno si en colorete si le decimos en Cuba y si, se está usando muchísimo llevar un poquito más pronunciado ya en lo que sería el blush que el contorno, es como una pequeña tendencia de ahora de primavera y encontré un blush que me tiene fascinada porque no es muy fuerte, huele delicioso y me encanta y es este, y es este de Benefit que es el Living in California Dream o California también huele delicioso, miren que color tan hermoso, trae un espejito y todo, viene con su brochita pero ya yo le di paso a la brochita, está hermoso, hermoso y tiene un color muy lindo justo es el que llevo hoy y se ve bien bonito y bien suave y ilumina bastante aunque tengo puesto iluminador, este ilumina bastante. Mi otro producto que me tiene fascinada, me encanta, me encanta, es este Gloss de Elf este se llama Mocha Twist de Elf es hermoso, ustedes saben los productos de Elf son económicos, económicos, económicos y te da así como un efecto plump, te arde un poquito así, te pica un poquito cuando te lo pones pero es porque te da un efecto plump en los labios y queda hermoso, me encanta muchísimo este así que se los recomiendo también, ya saben es de los económicos. Otro productico de Elf que me encantó también, este le he dado ya, uso y uso y uso y hasta perdí la tapa y es este el Dark Brown de estos delineadores de Elf, lo utilizo como delineador pero también me relleno con este mismo y con la brochita me lo difumino bien, me encantó y estos chicas valen apenas 3 dólares en Elf, es muy muy lindo y me encanta. Otro de mis productos favoritos es esta, son estos dúos metálicas, sombras metálicas en dúo porque les enseño, viene como en la parte de arriba, viene como lo que sería el primer y en la parte de abajo, tener cuidado, es como toda en polvito, es como un pigmento pero tiene muchísimos, muchísimos como brillitos que son impactantes, que impactan con la luz o sea se nota muchísimo, en cambio hay otras sombras que son así pero se difumina mucho y no se ve el brillo, esto cuando le da el sol es una cosa que brilla hermoso sin ser glitter no, no, estos brillos son súper súper buenos chicas y también son económicos son de la marca Koki, no sé si lo estoy pronunciando bien, Koki Professional me encantan, me encantan estas sombras, se las recomiendo muchísimo creo que están entre los 6 ó 8 dólares nada más, esto y trae muchísimo producto de los productos de cejas estoy fascinada con estos de Benefit, me tienen encantada bueno, este lo uso todos los días prácticamente, no puedo levantarme y no tener cejas si no es que uso esto y es el Precisely, disculpen si no lo pronuncio perfectamente My Brow Pencil, es un lapicito, como pueden ver es bien, bien delgadito, bien finito pero esto es mejor porque así te difumina bien los pelitos y se ve muy natural también tienes como un lápiz, es hermoso, me encanta y también tiene esta parte de aquí para difuminar, me encanta y aparte es como suavecita la parte de la brochita porque yo tenía otro tipo de brochas de este tipo y duele cantidad, porque son como duritos otro producto que también me gustó muchísimo para las cejas, sobre todo en este tiempo es este sellador de 24 horas de Benefit es muy muy bueno, en serio, te dura y te dura y te dura no lo he usado, o sea, bajo agua, ni para bañarme en una piscina, ni nada todavía, todavía no hay calor como para eso les estaré contando si lo uso así, a ver qué tal funciona pero dice que sí puede resistir bajo el agua, he visto algunos reviews que dice eso pero bueno, tendré que contarle más adelante el otro también es este primer para cejas también de Benefit es el Brow Ball, Brow Ball, Conditioning Primer chicas, esto está buenísimo porque a menos a mí que no tengo tantos, tantos pelitos en las cejas me gusta acomodármelos para que queden bonitos y así no queden huequitos de mis cejas y no tenga que rellenar mucho con el lápiz y se vean así como pintados y no como que se vea bien natural y bonita y pues sí, esto me ayuda bastante aparte que también ayuda a que me dure más y el maquillaje de las cejas queda así como más natural me encanta este primer de cejas y bueno, sí, mis amores, ese fue el rapidito por aquí de mis productos favoritos de temporada son, yo creo que fueron más de cinco pero bueno, sí, se los recomiendo muchísimo está muy de moda este tipo de, como les digo, de cosas así glowy entonces lo que sería el blush, el labial y esas sombras así metálicas súper lindas esta, esta es mi favorita esta sombrita que les decía y se llama, se me olvidó decir el nombre Beloved es mi favorita, es hermosa, hermosa, hermosa y ahora sí, mis amores, me despido de ustedes con un beso súper grande y les deseo un hermoso día con muchísimo amor Bye